hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a la vuelta de la semifinal de europa league milan real sociedad tenemos dos goles de ventaja como contra brayton esperemos que no salga mal como casi sale brayton eso es hay que decirlo y por otro lado las yo le ganó 2 a 0 a barcelona la ida así que vamos a ver lo que hacen en cam no yo no la veo para el asio pero los milagros existen y tiene buena ventaja más allá de esto en liga venimos bastante bien antes del partido contra la sociedad rotamos y nos salió bárbaro perdimos 5 a 0 y los jugadores devolvieron el dinero de las entradas a los que fueron lo cual me pareció maravilloso después eso tuvimos el 3 a 1 en 3-0 en teca el bien en medio de brayton para acá una victoria de un empate perdón ante inter en sanciro una victoria 5-0 ante el chitadela que nos dio la clasificación la próxima champions si ya estamos metidos en champions league si en la próxima champions y estamos peleando por el tercero o el segundo puesto no es indiferente en realidad y por otro lado ya tenemos los presupuestos de la temporada que viene que son de 66 millones y de 180 millones de sueldos que nos van a quedar unos 10 millones más o menos cuando lleguen los fichajes que ya están hechos así que bueno no hay mucho más yo no quiero mucha previa quiero pasar directamente al partido a ver el equipo para jugar contra la red social de jorge sampaoli creo que va a ser este donna luma que ya ya venía siendo el portero titular calabria que va a cambiar de rol el apoyo calabria ferro si capitán derrota vuelve el primer equipo luperto pellegrini que si party como como siempre ellos es sólo que partes todo terreno sala de paquetá calas y y fiala queda bernard es que en el banco será como nuestra carta también rabi de gran temporada ha elevado mucho su nivel en general lo cual me parece interesante pero además sobre todo útil el que se cae de la convocatoria es milik porque está raspador y para nueve fracasados ya lo tenemos ya tenemos una así que ranokia sí si me cuadra ranokia como como volante para entrar si bien es más o menos parecido estos dos pero me es útil bueno algo importante del episodio pasado a este grave casi en simultáneo se agrabe casi de corrido así que no he podido leer comentarios si hubo comentario de cómo jugar o lo que sea sepan disculpar o de hace un directo y eso sepan disculpar que no he podido este eso no he podido leer nada porque no sucedió todavía en la vida real el otro episodio así que nada de eso sepan disculpar pero bueno es la organización que me tengo que armar entre trabajo y canal que es parte del trabajo así que bueno gente vamos al partido y a ver qué equipo nos planta en la red sociedad e intentar ganar que es lo importante y tenemos la ventaja y vamos a intentar aprovecharla al máximo bueno a ver la sociedad andrada en el arco el ex boca felix paslak ex dormón el ustondo su el día llorente ese que el palacio el ex river romario baró navarro cortés cherbi serbi para los que me corrijan aunque es una fecha italiana y alexander isaac así que duro equipo en el banco le queda macaño michael merino el arramendi villanueva su villaga seki chelic que se venía siendo de los mejorcitos de la temporada y william jose un banco tiene así que vamos a intentar a ver qué podemos hacer esto que jueguen como la última vez que jugaron jugaron bastante bien esto creo que salió una buena charla dentro de todo así que vamos a ver qué pasa ahora en el partido tengo mis mis dudas a ver con este equipo que me ha traído me ha tenido mal traer pesa que la temporada termina no siendo tan mala este bueno corte con la pelota para esequiel palacios hay una leve presión de nuestro equipo cherbi es ahora que la tiene adentro para palacios pensé que la ganamos pero no pero navarro termina por rifarla en poquitos segundos de partido vamos a a pedir un poquito más la moto de siempre sonando acá para que no la escuchan el ferro está nuestro capitán derrota luparto pellegrini de nuevo para luparto tranquilos nosotros tenemos la ventaja va a salir con el balón jugado muy bien tocando para galassi y en el chico de exottenham el canterano de atalanta pueden central al área salae cerca cerca de extremo extremo salió una linda jugada que casi termina con el con el de salae que sí con la pelota abre muy bien para calabria vamos davide vamos franques y que sí arco bien sala a el córner andrada del córner primera la segunda aproximación centro saca la defensa bien partida dando salá galassi perdón pero estaba no se me parecía raro que estuviese con una posición tan ventajosa pero era eso mismo 1 6 ante claro en 8 0 a 0 por ahora las peligrosas fueron nuestras pero sigue siendo un momento de bastante estudio es buena bocha de partí para sala no pasa pero recupera la pelota calabria atrás apoyate paquetá jugando bien calabria ferro capitán lusing el parto ahora no hagancha la cancha de otro lado muy buena bocha para fiel a que los que a los fieles 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 vamos 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 ay ayudar no te puedo creer el línea quedó parado pero no 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 pasó mi horda el cómico del relato de hoy iba a seguir gritando lo higuain en dos mil en dos mil días dos mil catorce perdón que en 2010 se comió una comida bárbara bueno, vamos que se puede Galassi saca la defensa retrocedimos en medio de presionarlo que despreciables Sherby con la pelota del ex Rosario, party que le muerde los tobillos pero no puede Navarro, Passlack no pasa nada, era un golazo era un muy buen pase y no pude ni ver la jugada ni me la mostraron nada más Galassi ha amonestado robando una pelota espectacular y saliendo la contra totalmente vertiginoso, la diagonal de Fiala sigue Galassi, ay andada llega Salah estaba Kessi ay, por arriba merodeamos el gol pero todavía no se da jugando bastante bien en líneas generales la pelota va para Franco, recupera Kessi en mitad de cancha, Fiala que tocaba de vuelta con él, va Kessi, toca para Salahe, Salahe, rebote Passlack que le gana Fiala en 20 el equipo va y va pelota larga para Isaac cortamos atrás, saca Ferro bien para Party pelota larga para Fiala que le gana el marcador, nada, corta muy bien el ostondo será corner para Milan ya no se ni cuantos van centro del área saca Isaac la corre Party toca atacas para Calabria más atrás para Giyodon Aruma y rearmamos desde atrás por ahora bastante bien el equipo dominando y plantándose en campo rival Galassi con la pelota avanza Galassi como tira la pelota para adelante es brutal buen centro Salahe otra vez cruzadita pobre pero es eso va, va va bien el equipo a ver Kessi con la pelota adentro Party Fiala Galassi toca atrás nada Pellegrini igual le quedó atrás Pellegrini oh hola son Pellegrini hola son Pellegrini carajo vamos bien Pellegrini bien Luka muy bien Luka le quedó el rebote se mete metiendo diagonal en el área y mete su disparo cruzado varios goles así en la temporada de Luka Pellegrini vamos una cero vamos de a poquito el equipo se planta cada vez más en cancha rival Paqueta con la pelota para Kessi adentro Galassi pica Pellegrini va Pellegrini con toda la confianza es corner otro más para Milan que lo busca uy pero en el payo Salahe casi casi Salahe que está entre Galassi y Salahe están picantísimos los dos 38 minutos saca el arquero saca Andrada pasa con la pelota toca atrás para el ustondo se huecan por esta banda Navarro pasa atrás la caga con Fiala Fiala que sí Fiala que va enganchele ay no pasó que sí Salahe que buena uy Paqueta casi Paqueta aparece aparece poco tiene es muy lagunero tiene destellitos pero los que tiene son de una calidad brutal Isaac nada desviadísimo de afuera voy a hacerle sí un cambio en el rol en realidad no está bien porque a veces se tira más atrás de lo que quiero de hecho parte casi viene no a la base de la jugada pero están las tres alturas de los tres volantes pero eso a veces se mete muy adentro para mí para mi gusto buena pelota de Pellegrini para Kessy nada se tuvo fe pero el tiro ancha y afuera se va a terminar el primer tiempo tenemos una más pero el primer tiempo va rumbo a terminarse con Kessy Calabria y Ferro bien para Luparto siga tocando muy bien para Pellegrini de banda a banda el equipo me encanta Pellegrini avanza mete centro es bueno Salahe nada no puede picar el cabezazo Salahe como un estado sube el día cuando termina la primera parte muy muy superior al equipo cuando Lazio en Camp Nou se le planta a este Barcelona ya campeón de liga con Mbappé con Havertz con Griezmann con Messi no sé Bernardo Silva es una máquina este equipo y de Lazio se le planta como poniéndose 3-0 encima terrible lo que está pasando en Camp Nou que momento nada contento el equipo está jugando bien y listo y así tienen que salir al segundo tiempo no es una plantilla tan conformista pero esto muchacho a ver arrancó su tiempo con Galassi metiendo desborde Navarro que la tira afuera estaría bueno que lo amonesten a Navarro en algún momento de partido para empezar a centrar el juego por ahí y que lo busque todo el tiempo Galassi porque busca todo el tiempo el mano a mano es buenísimo en ese sentido y genera ese tipo de superioridades ya empezamos con los estaditos complacientes de nuestros jugadores lo cual no me gusta nada centro al área Shisho Donnarumma tranquilo sin problemas pedimos más acá acá uuuh sacó uuuh casi la caga con ferro mamita Galassi mira la diagonal diagonal a lo Messi y disparo penoso a lo Matiu Flaminí más o menos espantoso eee están dando de ferro con más amplitud y a ver qué pasa se viene una por ahí duramos por dentro 63 minutos muchos complacientes lo cual me llena de dudas porque ya vimos lo que nos pasó en el partido pasado Romario valió con la pelota atrás para el Ustondo avanza y remonta la cancha pero nada Pellegrini parte Pellegrini y volvemos a tener el control de la pelota salimos bien desde atrás con Galassi muy buena pelota para Giacuf Fiala se viene Checo andada al corner pero los arranques de Galassi y del Checo son más que interesantes a ver Ferro con la bocha toca para que sea rápido para que está Fiala abre la cancha sí señor abre para Calabria cierra por adentro Galassi pero nada Romario varó al corner otro más Galassi Salae no quiso entrar la sacaron justo en la línea Galassi de vuelta adentro nada party téngala 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 sí señor sí señor está muy bien prefiero que hagan eso que toquen atrás antes de perderla y que se generen una cantidad de problemas con una contrarrival a ver que si no se me matan los animales acá a ver entraron estos jugadores y no me gustan tanto Diego Llorente pasó a ser central así que lo presionamos un poco menos esto es igual y entró Villanueva así que le hacemos lo mismo que los otros media puntas que salieron y entró su Villaga que le corresponde lo mismo no lo vi si no lo hubiese hecho los dos juntos a la vez para no demorar tanto y no aburrirlos nada seguimos 81 no hicimos cambios nosotros pero ya vamos a hacer el primero que es ahora mismo que es la salida de Salae por Bernardeschi que es el primer cambio y el segundo seguramente sea Galassi por por Ravi pero vamos a esperar un poquito ahí salió Salae y entró Federico Bernardeschi buena pelota larga para nadie porque la Rachelic ahí la perdió con Bernardeschi que entró enchufado se ve que si con la pelota se abre no tiene compañía Paqueta tiro gol gol Lucas no más Lucas Lucas Paqueta carajo vamos vamos aprovechando el error bien Bernardeschi que si después toca toca dentro no había muchas opciones era la única controla y con la misma pierna le pega Andrada responde bastante mal bastante flojo es el 2 a 0 es el 5 a 1 global y es el pasaje a la final va a salir Galassi va a entrar Ravi y el otro cambio ranocchia por party y va a pasar Kesi a ser todo terreno y ranocchia a ser y otro organizador pero defensivo 90 minutos ya partido partidos terminando 4.5 es aquí el palacio después de una dura marca personal va personal no pero si unas instituciones bastante agresivas sobre él mientras él lo pierde suya si no leí mal y se terminó vamos vamos Milan vamos rossonero vamos Luke y Lucas la marca que le pusimos adelante a este tipo además de que hace dos errores que cuestan goles porque la pierden la salida pero las instrucciones al rival eran marcaje de cerca siempre pierna mala entradas duras presionar era como bastante bastante duro en general contra él porque me daban mucho miedo los pases filtrados 63 millones vale es una locura pero eso lo pudimos reducir a lo mínimo le hicimos lo mismo en la en la ida en la ida le hicimos el mismo de trabajo jugó normalito pero no fue tan gravitante y hoy si jugó espantoso así que en ese sentido estoy contento y el otro que no se pudo mover fue Isaac que también le hicimos lo mismo mucha presión de cerca y lo aislamos del resto de los de los jugadores así que bueno estamos en Villa Park gente estamos en la final este así que ni tan mal la temporada realmente vamos a ver cómo salió otro partido 1-1 empapé empató les dije que había buen equipo acá miren el juego Ter Stegen Sterci Roberto Skrini Sakaria los números de Sakaria pero eso es un equipazo y quedó afuera con esta gente yo les dije lo de a Sherby en un directo y se mataron de risa de mí que tenía 36 años fue la figura del partido Vinicio Junior Velotti está duro este equipo también para una final Rey Long pero bueno lo metimos en una final europea estamos en Villa Park como les dije nos enfrentaremos a Lazio partidos anteriores debe haber una banda de partidos que no sé si estará pensando en la partida o qué ahí está no, no por fecha así que los últimos son los que van a estar arriba son los que dirige yo este y este estos dos son los dirigidos por mí doble 2-1 Bernadeschi dos goles y después el desconto para ellos y acá Fiala y que si después descontorio el busquete ese no fue hace no fue hace mucho ah sí fue en febrero sí sí pensé que sí pero Roma fue el más cercano pero en general venimos con más victorias que derrotas las derrotas al principio pero después hace tiempo muchos empates así que va a ser un duelo parejo con leve favoritismo para nosotros pero pero no mucho más vamos a intentar recuperar a los jugadores de manera de manera física que es lo que más me puede molestar ese último partido de la temporada así que imagínense que van a jugar no va a jugar nadie contra Salernitana van a jugar contra Perugia la mayoría de titulares por un tema de rodaje y contra Fiore van a jugar pero los de la primavera los del primavera y bueno y después habrá que ir a Villa Park a ver qué pasa así que bueno espero que estén contentos gente como yo la verdad que estaría lindo cerrarla con un título de la temporada vamos a ver qué podemos hacer y sería lo que pueda hacer que me quede hoy por hoy estoy más fuera que dentro del Milan no leí los comentarios del episodio anterior por lo que ya les dije así que que veré después iré viendo sus sus impresiones pero aún así sigo más fuera que dentro eso es una una realidad y y nada y tengo ganas de dar una selección hacer el ciclo de 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 dos años hasta el mundial y después dirigir una euro una selección europea obviamente porque tengo toda la base de datos cargada en Europa y hacer esos cuatro años esas cuatro temporadas que van a ser rápidas obviamente porque imagínense que en la selección no juega tanto seguramente hacer episodios de de fechas o sea las fechas que son dobles por lo general tengo ganas de hacer que los videos sean de de cuarenta minutos y sean convocatorias pasar el primer partido y pasar el segundo partido y hacer los cuatro años hasta el otro mundial y cerrar la serie ahí pero no sé la verdad no tengo la más pálida de lo que va a ser la temporada que viene voy a ver con qué opciones cuento sé que tengo 66 millones para fichar acá que vamos a jugar champions que llega el Lionel Messi y que mis fichas van hacia un jugador solo y que voy a vender a muchos así que después no sé más nada así que bueno gente ustedes me dirán su parecer en comentarios seguramente ya me lo dijeron en el episodio pasado pero lo voy a ir leyendo a poco y nada más nos vemos en la final de Europa League así que este nada vale firme en redes sociales voy a comentar cuándo va a ser también después de este episodio por supuesto ya van a poder ir a redes sociales y les voy a ir comentando cuándo cuándo va a ser esa final para que si no va a ser en vivo al menos que sea en estreno para ir comentando con ustedes en el chat que creo que por lo menos está bueno así que nada más gente abrazo grande que pasen muy bien y nos vemos en la final chau 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 Gracias.